Presentar la palabra de esta mañana, este día especial que el Señor nos regala, es una bendición estar acá reunidos, es un privilegio que tenemos de poder estar este 25 de diciembre juntos celebrando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que dicho esto, vamos a presentar la palabra, extienda su mano en el nombre de Jesús. Padre bendito mi Dios te damos gracias por este día Padre, gracias por la oportunidad, la bendición que nos da de estar acá Señor. Padre desde ya te pedimos que seas tú abriendo Señor nuestra mente Padre, abre nuestros oídos espirituales Señor, nuestros ojos espirituales para recibir la revelación de este día Padre. Te pedimos Señor que seas tú Señor, produciendo en cada uno frutos a través de la palabra recibir este día Señor, de boca de la pastora Padre, sabemos que eres tú Señor quien la está usando Padre. Desde ya te pedimos que seas tú tomándola, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de los pies y que toda palabra Señor que salga de sus labios sea inspirada por ti Señor y produzca Señor en cada uno todo aquel fruto que tú quieres que produzca Padre. Te damos gracias Señor, la cubrimos Señor, cubrimos la vida del pastor, la vida de su familia Señor, a causa de la palabra Señor que ella trae para cada uno de nosotros. Te damos gracias papito Dios y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Es el fuerte a la palabra de Dios. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, amada iglesia, vamos directamente a lo que venimos. El título de esta enseñanza es El Verbo Hecho Carne. ¿Sabes? La palabra nos enseña en el libro de Juan que en el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice también de que todas las cosas fueron hechas por Él. Y ustedes me están preguntando, ¿pero quién es el Verbo? El Verbo es la palabra. La palabra es nuestro Señor Jesús y por eso se refieren a Él, al Verbo. El Verbo Hecho Carne, ya para el capítulo 14 del Evangelio de Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Todos ellos están diciendo, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Diga conmigo, unigénito. Unigénito. Eso de unigénito es que es único, ¿verdad? Cuando hablamos de primogénito es que después vienen otros, ¿cierto? Pero Él es el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, es importante reconocer de que la promesa, la promesa de Dios, esa promesa, esa palabra, esa profecía de que los profetas, esa palabra que los profetas anunciaban de años, de miles de años antes del nacimiento de Cristo, viene a ser una realidad. La promesa de Dios, la promesa del Padre, hecha realidad. Que un día el Verbo se haría carne, evitar entre nosotros. Y eso debe de producir en nosotros un gran gozo, que el Verbo se haya hecho carne. Que finalmente llegó. ¿Sabes lo que te dice esto, Amada Iglesia? Que así como el Padre cumplió con la promesa de haber enviado a su Hijo para que habitara entre la humanidad, así mismo el Señor cumplirá con cada promesa que tienes en la palabra para ti y para mí. Amén. Amén. Mucho, muy, hoy está, vamos a celebrar eso, celebremos el hecho de que el Padre te promete cosas hermosas, que sus plaves son de bien y no de mal, y que eso no está colgado ahí en el tintero, sino que se va a cumplir en tu vida y en la mía. ¿Quién lo cree? Celebremos el Señor, celebremos el Padre. El Ligénito del Padre, ya, el Ligénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos que ver cómo sucedió, cómo sucedió que el Verbo tomara esa forma, la palabra tomara forma semejante a nosotros. Miren que Jesús no vio en espíritu, tomó forma de hombre, se despojó a sí mismo, lo dice la carta filipensa del capítulo 2, del versículo 6 en adelante, que se despojó a sí mismo, ¿para qué? Para tomar forma de hombre. Y aún, estando en la condición humana, se humilló aún más tomando la forma de siervo. Entonces, estamos celebrando el hecho que la promesa del Padre se ha cumplido. Ya se cumplió. Eso es importante. Ya se cumplió. Así que vamos a ver algunos datos geográficos y un contenido espiritual muy importante en esta promesa cumplida. Y esto lo encontramos en Lucas, el libro de Lucas, a partir del capítulo 2, del versículo 4, dice, como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea. Déjalo ahí, déjalo ahí. Fíjate bien. Esto está diciendo que José, miren, miren cuántas ciudades se están mencionando ahí. Se está mencionando que José es descendiente de David. Eso es muy importante, diga, descendiente de David. Descendiente de David. Vamos. Entonces, de que era descendiente de David, que vivía en Nazaret, que también era una ciudad de Galilea. A nuestro Señor Jesucristo le decían en Nazaret, no le decían en el Galileo también, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, tuvo que ir a Belén. ¿A dónde? A Belén. A Belén. Ok. ¿Qué estoy tratando de explicar acá? Se está formando una escena geográfica para el nacimiento del Señor. Se están acomodando las cosas. El Padre lo había planeado. Eso no fue al azar de que fuera para Belén. Belén tiene un significado especial, un significado espiritual poderoso. Y es la Casa del Pan. Diga conmigo, Casa del Pan. Casa del Pan. Ahí, en Belén, en esa ciudad de David, está en la Casa del Pan, y ahí el pan de vida eterna viene a nacer. El pan de vida eterna. Finalmente, viene a nacer en Belén, en la Casa del Pan, la ciudad de David que estaba en Judea. Es importante este escenario geográfico. No fue en otro lugar. Tenía que ser ahí por su contenido espiritual. Los profetas de la antigüedad habían profetizado que era en Belén que se iba a, que iba a nacer la luz, la luz del mundo. Amén. Ahí. Entonces, estamos viendo cumplidas las profecías dadas por Dios a través de su profeta miles de años antes de que Jesucristo naciera. Si ustedes quieren leer las promesas del Padre en el libro de Isaías, el libro de Isaías es considerado el más mesiánico, porque describe muchas cosas de lo que iba a pasar en la vida, a acontecer en la vida de Jesús, tanto en su nacimiento como también lo que era el desarrollo de su vida, su misión. Y la cruz habla de un hombre que iba a ser, que sus barbas iban a ser arrancados. Y entonces vemos que es muy descriptivo respecto a la vida del Mesías. Y ahí está la promesa cumplida. Diga, el Padre preparó todo el escenario geográfico. Diga, el Padre lo preparó. ¿Para qué? Para que la promesa del Padre se cumpliera. ¿Qué trato de decirte con esto, Iglesia? Que si tú estás en este país y no estás en el tú. Que si Dios te permitió venir acá y no fue que te quedaste allá en tu país de origen. Este es el escenario geográfico que Dios ha preparado para que las promesas de Él se vean evidentes en tu vida y se hagan realidad. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Quién cree? Que Dios ha enseñado todo lo que ha enseñado en tu vida que cada día de tu vida a Dios no se le escapa. Al Señor no se le ha escapado. No es que Él por ahí se le pidió algo. No. Dios ha preparado tu día, tu vida, día a día, minuto a minuto de todo lo que va a acontecer en cada uno de nosotros. ¿Lo cree la Iglesia? Amén. Amén. Veamos qué dice el versículo 5. Dice acá que para escribirse junto con María que estaba desposada con Él y que salía bencinta. Estaba desposada. Ahí déjenlo, por favor, un momentito. Estaba desposada con Él. José era un hombre de tomar decisiones importantes. José había recibido a María una jovencita de la cual, si no lo hubiese recibido por revelación del padre, porque fue Dios mismo que le revela a José que recibía a María. Todos conocen la historia. Muchos han visto series tras series en el cine, en películas y en la televisión respecto a esto. Pero tenemos que ver el carácter de José. José dice que tuvo intenciones de recudiar a María en secreto, pero que le fue revelado, le fue revelado de que lo que María portaba en su vientre no había sido hechuga de hombres, sino que de Dios. Que Dios mismo había depositado su presencia en una jovencita de unos 16 años y que se estaba enfrentando a una sociedad que podría apedrarla y matarla simplemente por el hecho de estar embarazada sin haberse casado. Ella no rehusó, recuerdan lo que hablamos el domingo pasado, ella no rehusó esa misión. Cuando el ángel se le presenta a María, ella lo que le dice es que se haga conforme a tu palabra. Ella no rehusó, ella no pensó en los riesgos. Ella no dijo, bueno, tengo mamá, papá, ¿qué le voy a decir? O si no lo tuvo en ese momento, no se sabía si estaba, si los tenía, pues alguien le tenía que dar cuenta. Era una niña. Pero ella dijo que se haga conforme a tu palabra. Y José, que se había desposado de ella, la recibe, la recibe José, ella estaba encinta y van a este lugar llamado Belén y ahí se cumplen los días, los días del alumbramiento. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Nadie da a luz los planes de Dios si no dispone primero su corazón para que se cumpla. María dijo que se haga en mí conforme a tu palabra. Y vemos que llega el alumbramiento, los días de alumbramiento, los planes del Padre, que naciera el Hijo en esta humanidad. Con la misión más grande que puede acontecer, pasarán los siglos, han pasado años, y esa misión de lo que hizo Jesucristo, la perfecta misión de Él, nos dice de que Él vino para eso y tenía determinación hacerlo y coronar esa misión porque sabía que ahí estaba la paz del Padre con toda la humanidad. Amén. Entonces, no es casualidad que haya sido en ese lugar y tampoco que estuviese al lado de un hombre con un carácter que pudiera escuchar la voz del Padre. José escuchó la voz de Dios. José le fue revelado los planes de Dios y Él no denunció a María que había cometido adulterio, sino que la protegió y la cuidó. Estaba cuidando el fruto de su vientre también. Amén. Y de esta manera, dice que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué dijimos que significa primogénito? Para Dios era el unigénito, pero para ella era su hijo primogénito. Estoy leyendo el 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, o sea, que tuvo otros después de él. ¿Verdad? Unigénito es que es único hijo, pero cuando hablamos de primogénito es porque ella tuvo otros hijos después de Jesús. Entonces, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. El mesón es el lugar, el albergue. Ah, está ahí en otra versión. Entonces, el mesón es el albergue. Es un lugar donde ellos llegaron a buscar dónde quedarse, pero sucede que había un censo que entonces estaban emigrando de todos lados a esa ciudad y no había un lugar donde quedarse. No existía un lugar apropiado para que naciera el rey de reyes. No lo hubo. No hubo un lugar en toda esa ciudad disponible para que naciera el rey de reyes. Es increíble entender eso, que como Dios mismo despojándose de sí mismo para tomar de él, de su esencia y manifestarse a los hombres en forma semejante a ellos, no tuviera un lugar. No tuviera un lugar donde pudiera nacer el rey de reyes. Si nos remontamos a esa escena, si nos remontamos a esa escena, una mujer embarazada a punto de dar a luz, un lugar agitado por todo lo que estaba pasando en el momento, todos estaban, era obligatorio el censo, era una ley y todo el mundo estaba en eso. Tenían que censarse y llega ese momento del alumbramiento, una mujer con dolores de parto y no tener un lugar donde descansar y poder decir aquí voy a tener a mi hijo. No lo había. Dice que habían pastores en esa misma región, estoy leyendo el 8, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó, les rodeó y aquí dice se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Algo estaba pasando, diga, algo estaba pasando. Vamos, se está uniendo, no sé si lo ve conmigo, se está uniendo el cielo con la tierra en este momento. Vamos, cuando la palabra va a ser revelada, el Señor envía un ángel para revelar, para anunciar de que algo va a suceder en la tierra. Envía siempre, el Señor se anticipa a darle las noticias al pueblo, a la humanidad que algo está a punto de suceder y esta gente dice que tuvo un gran temor. ¿Qué dice el versículo 10? Pero el ángel le dijo no temas, digan conmigo no temas, no temas, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, dígalo conmigo, de gran gozo. De gran gozo. Tenemos que celebrar, tenemos que estar felices que la promesa del Padre un día tuvo, hubo un momento en que se hizo realidad, así fuera en un establo, en un lugar que no era cómodo, los establos no es para que nazcan príncipes ni reyes, pero vemos que ahí nace nuestro Señor y también eso, no es que a Dios se le haya escapado, no es que el Padre no se haya anticipado a esa situación, sino que hay una gran lección de la que tenemos que aprender acerca de esas dificultades que si nosotros nos quejamos de las dificultades o el lugar donde habitamos, recuerden de que el Señor no tuvo un lugar decente donde nacer y dice acá que el ángel le dijo no temas porque le voy a dar unas buenas nuevas, no, tranquilos, tranquilos, tranquilos porque hay algo importante que está, que ha sucedido y ustedes tienen que saberlo y estos fueron los primeros en escuchar la buena noticia, vamos a ver qué es lo que dice, dice que hoy en la ciudad de David ha nacido un salvador que es Cristo el Señor, esto le servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre, tenemos la foto de un pesebre ahí, miren, la foto de un pesebre es esto, el pesebre que tú ves ahora por internet, el pesebre del mercado, cuando te vas y te compras un pesebre, eso es mercadotecnia, pero realmente un pesebre es algo así, el pesebre es un rincón dentro del establo donde ponen la comida y llegan los animales a comer, entonces ahí había paja, eso es lo que tenía, un lugar sucio, un lugar donde no había higiene para una mujer embarazada dando luz, un lugar lleno de animales, de estiércol de animal por todos lados, eso es un pesebre, no es el pesebre lindo que ahora tú lo ves en las películas o lo ves en las tiendas, es un lugar donde los animales dejan baba, es un lugar donde los animales ahí metieron el hocico, infectaron todo ese lugar, eso no es apropiado para que nazca el hijo el hijo de Dios, no es apropiado para que nazca el rey de reyes, un pesebre como ese, un lugar como están viendo ahí en su pantalla, no tiene nada que ver con tu casa ni la mía, pero el señor se anticipa a que su hijo, a esa promesa que finalmente se está haciendo realidad, nazca en un lugar así, dice que no había lugar en el mesón, no había un solo lugar, nadie recibía a María, estaba con dolores de parto y nadie la recibía para que esta mujer diera luz, y tú, y le dijo a alguien, bueno, lo único que me queda es el establo, se compadeció de ella, de que nos estamos quejando, iglesia, solo mírate el país donde está, mírate las bendiciones que Dios te ha dado, tal vez no tengas todo lo que Dios te ha prometido, pero estás en el camino, y con la fe tú vas a ver cómo van acomodándose todas las cosas, pero miremos como un ejemplo de humildad máxima que el rey de reyes nace en un pesebre y no es ese pesebre bonito que te enseñan las películas, sino que un lugar infectado de animales, y ahí nace el rey de reyes, como la primera lección, la primera lección de humildad que tenemos que aprender en nuestros corazones, nos quejamos de muchas cosas, y se nos olvida que el Hijo de Dios vino a nacer en un lugar guardado ahí, en un rincón que no era apropiado para que un niño recién nacido pudiera estar ahí. ¿Amén? Amén. Dice el versículo, veamos el siguiente versículo, por favor. y repentinamente, dice el 13, y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud, díganme conmigo, multitud, multitud, una multitud de huestes celestiales, algo está pasando aquí, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Déjalo ahí. Espérate un momentico, algo está pasando para que multitudes de ángeles, no estoy hablando de miles, estoy hablando de millones de ángeles, huestes celestiales, hayan venido a visitar la tierra, algo está pasando, algo está sucediendo, se está uniendo el cielo con la tierra, solo remontémonos en ese momento, en ese momentico, cuando, cuando esta multitud de ángeles y vean algo, que los pastores estaban cuidando una oveja, gente común, no estaban pidiendo que sus ojos fueran abiertos y la gracia de Dios le abre los ojos para que vean, no solamente al ángel del Señor, sino que millares de millares de millares de ángeles alabando, alabando a Dios, millares de ángeles, ángeles que durante todo el tiempo habían visto la gloria de Dios y miraban su grandeza, cuando él estaba ahí en su trono, cuando estaba ahí en su trono y dicen, ¿cómo puede ser que este ser majestuoso haya tomado de su esencia y lo haya depositado en el vientre de una mujer y ahora nazca y lo dan como regalo para toda la humanidad? Tú de estas huestes, millares de millares de ángeles, testigos, pierdo, en ese momento como va a ser salvador. Amén. Ninguna, ningún festejo que hagamos en esta tierra. Vean, hoy por hoy, hoy por hoy, la sinfonía de Inglaterra, la sinfonía de Francia, de aquí, de los Estados Unidos, las mejores voces están celebrando el nacimiento de Jesús. Las mejores voces del mundo y todas las juntas no se va a comparar con esta fiesta que hicieron los millares de millares de ángeles celebrando la promesa de Dios, la promesa del Padre hecha en realidad. millares celebrando y decían, alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Veamos el próximo, el próximo capítulo, perdón, el versículo, dice, Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Algo tenemos que aprender de esta iglesia. celebrar el nacimiento de Jesús. Celebrarlo en nuestros corazones, celebrarlo con las motivaciones correctas. Celebrarlo y decir Gloria a Dios. Y en la tierra paz, porque no teníamos paz, estábamos peleados con el Padre. El nacimiento de Jesús es el inicio de la reconciliación, de la reconciliación del Padre con toda la humanidad. Paz, no teníamos paz. Aquí inicia todo, en un pesebre, ahí inicia el pacto de reconciliación, ahí va tomando forma, está naciendo el que lo iba a hacer. Antes de Jesucristo, ningún ser humano había sido capaz de poder presentar un sacrificio perfecto como lo que presentó Jesús. Paz y buena voluntad para con los hombres. Diga conmigo, el nacimiento de Jesús representa paz, representa buena voluntad para con nosotros. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre para cada uno de nosotros no representa angustias ni afanes. Se han tomado las fechas de la Navidad, se ha tomado como como de afán la gente anda afanado buscando regalos, buscando cómo complacer el corazón de la demás gente. Mi hermano, tenemos que celebrar con las motivaciones correctas. Y eso es que Jesús nació. Eso es que la promesa del Padre, la promesa del Padre se ha hecho un regalo. Y viene como un regalo para toda la humanidad. Ahora, si ustedes por ahí me quieren regalar algo, pues yo lo recibo. Entonces, díganos, los sentidos espirituales se abrieron, diga conmigo. Los sentidos espirituales se abrieron. Estos pastores pudieron, escuche bien, pudieron ver esas huestes. No estaba registrado un hecho como ese antes del nacimiento de Jesús. Cuando la palabra se revela, también los sentidos espirituales se abren. Cuando nace el Señor Jesús en tu corazón, se despierta el espíritu que estaba muerto. No estaba dormido, muerto. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, le das la oportunidad que nazca ahí. Y no como pasó cuando Él físicamente nació, que no había un lugar. No había quien lo recibiera. No estaba, no había nadie disponible a recibir al Señor. No sabían lo que esa mujer portaba en su vientre. Pero cuando hay un corazón dispuesto a recibir al Señor, que nazca recibirlo, que nazca el Señor en su corazón, entonces es transformado todo el ser. Los sentidos espirituales se abren. Los sentidos y comienzas a tener una relación con Dios, con el Padre de forma diferente. No como tradicionalmente la hemos tenido, que teníamos conocimiento de Dios, pero no le, pero realmente era un conocimiento histórico, pero realmente no le conocíamos. entonces se despiertan los sentidos espirituales. La palabra, el verbo hecho carne, el verbo, la palabra revelada hecho carne, hace que la tierra se produzca, cambia las personas y finalmente puedan abrir sus sentidos espirituales y mirar el movimiento de gloria que se estaba produciendo y me voy a saludar. Iglesia, te tengo noticias. Si tú has descuidado o te parecen normal lo sagrado y has descuidado tus encuentros con el Padre, tus sentidos espirituales se vuelven, se cierran. cuando la palabra es revelada produce algo en el corazón. Si la palabra ya no te alimenta hay que hacer ajustes. Si ya la palabra de Dios no alimenta el ser, este es nuestro alimento. Si esto ya no alimenta tenemos que hacer ajustes en nuestros corazones y decir papá, ¿qué me está pasando? ¿qué está sucediendo? Antes me delectaba a leer tu palabra, antes me delectaba escucharla y ahora la cuestión no la juzgo. ¿qué está pasando en mi corazón? Padre, Espíritu Santo, haz algo, haz algo en mi corazón, haz algo, haz usted que tenga que hacer. Porque cuando, cuando la palabra es revelada, cuando la palabra es manifestada, Jesús es manifestado, Jesús es la palabra, cuando la palabra es revelada, cuando la palabra es entregada, cuando la palabra se cumple, entonces ocurre algo en el corazón a nivel espiritual, todo lo que es la parte espiritual de un ser se despierta, se activa y si tú no has estado activado en esa parte, tú tienes que ponerle ojo a eso. Es posible que la comunión con Dios ande descuidada, pero nunca es tarde, nunca es tarde para volver a retomar y decir, Señor, aquí estoy para retomarlo, para poder retomar otra vez, Señor, aquello que me deleitaba, Padre, y que ahora ya no lo deleito tanto. ¿Amén? Entonces, veamos, ponemos otra vez la gráfica del pesebre, vamos a poner la gráfica, ¿cómo que un niño recién nacido en un lugar así como ese puso a temblar al hombre más poderoso en ese lugar, el rey de Herodes? ¿Cómo es que un niño naciendo en ese lugar y cuando llegó a oídos del rey de Herodes dijo, ¿qué? Ha nacido un rey. Dicen que que para el tiempo del rey de Herodes que él era un neurótico psicótico, él no andaba bien en la mente y que era mejor ser perro o cerdo que hijo o esposa o esposa o capitán de Herodes. A los hijos los mandaba a matar que porque era una amenaza al trono. A las esposas porque por traición y los capitanes también. Entonces él si miraba una sospecha en alguien inmediatamente los mandaba a matar en cambio a los perros los amaban y los cerdo no los tocaban. Entonces dicen los historiadores Flavio Josefo que es uno de los historiadores más cercanos al tiempo de Jesús del primer siglo quiero decir que era para Herodes era mejor ser un perro o un cerdo que un hijo una esposa o un capitán del ejército. Y como un hombre tan lleno de maldad un niño nacido en un pesebre lo pone a temblar tanto así que cuando aquellos sabios aquellos sabios no eran reyes malos ni reyes ni malos eso fue la tradición que nos enseñó ni reyes ni malos los sabios los entendidos en los tiempos eso cuando llegaron y le anunciaron de que sí que había nacido un rey con una temblar alrededor de Herodes tanto que lo que hace es enviar una orden que todos niños de dos años para abajo que lo maten cometió infanticidio porque no quería dejar abierta la oportunidad que ese niño creciera y que llegara a ocupar su puesto imagínese cómo estaba de loco además un hombre representando la maldad no es casualidad fíjate bien lo que te digo Yesia no es casualidad que en los tiempos de un hombre que representaba la maldad al grado que la representaba el rey Herodes también haya nacido en nuestro Señor que los días de alumbramiento hayan sido en esa época no es casualidad ¿sabes por qué te digo esto? porque la luz la luz nace en las tinieblas y las tinieblas no permanecen no permanecen firmes ante la luz estaba el pueblo de Israel en el periodo del rey Herodes estaba viviendo un tiempo de oscuridad tremenda y Dios envía ese regalo tan hermoso la manifestación del amor de Dios en ese niño ahora le digo algo el diablo no le teme a un bebecito ese bebecito que tú ves en la el niño Dios le dicen el niño del pesadero ¿verdad? eso eso el diablo no le teme a eso el diablo no le teme al niño Dios al que muchos andan tocándole los piecitos como un señal de que como un contacto con el niño Dios el diablo no le teme a eso el diablo le teme a Jesús que vino a deshacer las obras es el maligno y esa perspectiva no la podemos no la podemos cambiar tenemos que estar siempre apuntalando de que el diablo no le teme al niñito este no sino que a Jesús el que vino a deshacer la obra del maligno el cual tú y yo creemos y que también tú has recibido en tu corazón amén déselo fuerte gloria a Dios ya estamos por terminar les dije que iba a ser corto el día de hoy la enseñanza cuando les mencioné que estos sabios no eran ni sabios no, no eran ni reyes ni magos no, sabios entendidos de los tiempos o una señal que ellos les indica que el Mesías el Mesías prometido había nacido ustedes saben que señal ¿cuál es? la estrella pero como una estrella puede decirle esta gente y por qué se fijaron en una estrella como conectan ellos una estrella con el nacimiento de Jesús ¿por qué siguen la ruta de esa estrella? eran gente entendida en los tiempos eran sabios y además no eran del pueblo de Israel vinieron de lugares lejanos eran sirios lo que pasa es que 1500 años antes del nacimiento de Jesús hubo un profeta que le decían el profeta de los ojos abiertos y si le decían eso era porque ese hombre mantenía así muy pendiente de los tiempos estaba con los ojos abiertos todo el tiempo viendo a ver qué pasaba porque el entorno habla de lo que está pasando espiritualmente espiritualmente ¿sí? el entorno habla el entorno habla lo que ocurre en tu vida en tu casa con tu matrimonio con tus hijos está hablando lo que está pasando espiritualmente y eso te debe de abrir los ojos para saber por dónde ir y reprender la obra del enemigo ¿amén? entonces este profeta llamado Balaam soltó una palabra 1500 años de nacimiento de Jesús y le escucharon los sirios y esa palabra está en número 24 2417 veamos si lo tenemos ahí dijo él lo veré mas no ahora lo minaré mas no de cerca saldrá estrella de Jacob y se levantará Cetro de Israel y herirá la sien de Moab y destruirá a todos los hijos de Cetro ahí lo que el profeta está diciendo una estrella va a nacer en Belén que ese va a venir a destruir la cabeza de la serpiente la cabeza del mal todo lo que tiene que ver con Moab todo eso es un tema entonces los sirios escucharon a este hombre cuando el sol soltó esa palabra y entonces comenzaron a interesarse a las estrellas las estrellas según la ciencia siempre tienen una dirección del oriente al occidente pero hubo una estrella que a esta gente le llamó la atención que está viendo en otra dirección una dirección diferente y dijeron esta es la estrella de la que habló aquel hombre de Dios pero estamos hablando que esa palabra la soltó 1500 años antes del nacimiento de Jesús eso significa que los que llegaron a Belén siguiendo la estrella no fueron los mismos que escucharon obviamente hay una diferencia de 1500 años entonces deduzco es fácil deducir de que esa ese mensaje fue pasado de generación a generación aquellos que escucharon directamente del hombre de Dios y eso transmitieron el mensaje y estaban pendientes de una estrella que se iba que iba a nacer en Belén y que y que ese venía a qué a deshacer toda obra de maldad entonces fueron dando este mensaje de generación a generación hasta que finalmente llega el momento de los alumbramientos y esta gente sale de tierras lejanas cuando vieron mover esa estrella comenzaron a moverse y dijeron donde quede posicionada ahí ahí es a donde el Mesías ha nacido y de esa forma se dejaron se dejaron guiar por esa estrella y llegan al hogar a entregarle ese oro esa mirra y todos esos regalos de los que leemos en la palabra que le llevaron al Señor Jesús no se dice que fue inmediatamente que Él nació es probable que Él andaría por los por pasadito al año el Señor Jesús cuando llegue a estas personas trato de decir no sé si los pastores que fueron los primeros en escuchar las buenas nuevas del Señor no fueron a pregonar no fueron no fueron a pregonar no reunieron al pueblo no registra eso los pastores estos que estaban cuidando las ovejas que el ángel mismo se les presentó el ángel de Dios se les presentó no dice la palabra que fueron a hablarlo entre todo el pueblo no lo dijeron Dios tuvo que mover a gente de lejana de tierra lejana para llegar y preguntar por el Rey del pueblo judío que había nacido Iglesia amada si tú y yo no no volvemos publicidad del reino el Señor va a usar a personas de afuera que en un día conozcan al Señor y mañana tú los verás ágiles anunciando la palabra de Dios Amén no sé cuánta alegría te produce el hecho que la promesa del Padre se haya cumplido no sé cuánto gozo tendrá en tu corazón o si tendrás duda en el corazón que las promesas que Dios ha hecho para ti para mí se van a cumplir y las promesas del Padre para esta casa que vamos a ver una iglesia comprometida yo sí lo creo una iglesia comprometida una iglesia que al frío no lo detiene una iglesia que se dispone su corazón a servir a Dios pastores eso es un milagro sí yo creo en milagro yo sí creo que Dios puede tomar los corazones endurecidos y volver los corazones de carne y aquel que no ha abierto sus ojos lo va a abrir la palabra va a ser revelada de tal forma en nuestros corazones que entonces veremos esos huestes celestiales alabando al Señor diciendo les ha nacido Cristo como padres de familia tenemos una responsabilidad como padres de familia tenemos la responsabilidad de también motivar a nuestros hijos a interesarse en la palabra y en tiempos como estos donde la identidad de los hijos está siendo tan atacada a los muchachos les están enseñando cosas muy extrañas llamativas les llama la atención aquí deberían de estar sus hijos aquí deberían de estar las familias completas recibiendo la palabra y qué vamos a hacer con esta palabra qué vamos a hacer hoy aprendimos esto ahora cómo la ponemos en práctica qué vamos a hacer con ella de eso se trata venir a recibir la palabra Dios ha sido muy bueno con todos el Señor nos ha dado la oportunidad de que en nuestros corazones naciera el Señor Jesús y no como ese mesón que no había lugar para ello y como padres tenemos la responsabilidad de transmitir a la próxima generación lo que hemos aprendido del amor de nuestro Padre en nuestras vidas amén amén iglesia amada pongámonos en pie vamos a dar gracias a Dios gracias Señor vamos a dar gracias gracias Señor por traer palabras frescas Señor que alumna nuestro conocimiento espiritual doy gracias Padre en el nombre de Jesús porque tú haces las cosas perfectas Señor damos gracias dale gracias Iglesia dale gracias junto conmigo por despertar sentidos espirituales para que veamos sentidos espirituales para que veamos si tú no ves si tú todavía no ves si tus sentidos espirituales están apagados pídeselo al Señor dice el Señor pídeme y se te dará pídele y se te dará habla habla con Dios y dile que que tú quieres que también sea revelada la palabra que te sea revelada a otro nivel un nivel de intimidad un nivel donde donde Dios un día dijo habrá un día que habrá un día que escribiré mi palabra en tu corazón y estamos estamos en ese tiempo si tú quieres saber más del Señor de verdad basta con decirle Señor revelame más tu palabra revelame más Señor así como fue revelada la manifestación la esencia del Padre en un bebé nacido con un pesebre así mismo sea revelada en nuestros corazones la palabra revelada que el verbo el verbo hecho carne también sea en nuestros corazones damos gracias Señor por cada familia acá en el nombre de Jesús damos gracias